Déjame hacer chuma, chuma, déjame hacer chuma, laica la doy Laica la doy Lola ya es barato, son de que soy Rora jayem baharato, son de que soy Khalilé halas chuma, laika na hoi Khalilé halas chuma, laica na hoi Dejame hacer chuma, chuma, laica na hoi Rora jayem baharato, son de que soy Khalilé halas chuma, ma, 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 ma Khalilé halas chuma, laica na hoi 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 Khalilé halas chuma, laica na hoi